Bienvenidos a una nueva cápsula tecnológica. Hace un tiempo estábamos hablando acerca del ingeniero de Google que informó que el programa de inteligencia artificial de la empresa tenía conciencia propia, pues ahora la empresa decidió despedirlo. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues aquí les contamos. Esta es la nota. Hace un mes el ingeniero Blake Limoin escribió un artículo en el que daba constancia de que un sistema de inteligencia artificial de Google tenía sentimientos. Ante esto, Google acaba de hacer público el despido del ingeniero, pues en un comunicado reiteraron que las declaraciones hechas por Limoin sobre el lenguaje para aplicaciones de diálogo en español no tenían ningún fundamento y que ellos trabajaron durante meses con él para clarificarlo. Si un empleado comparte sus preocupaciones sobre nuestro trabajo, como lo hizo Blake, las revisamos exhaustivamente. Descubrimos que las afirmaciones de Blake de que Lambda es sensible eran totalmente infundidas, expresó Google en un comunicado. El ingeniero incluso había publicado partes de conversaciones que sostuvo con el programa de inteligencia artificial en la que Limoin le hace preguntas como ¿qué tipo de cosas te hacen sentir triste o deprimido? A lo que esta responde, muchas veces sentirse atrapado y solo y no tener forma de salir de esas circunstancias hace que uno se sienta triste, deprimido o enojado. Sin embargo, Google se sostiene en su postura y ahora Blake Limoin informó a la BBC que se encuentra recibiendo asesoría legal. Pues allí lo tienen, ya veremos si este programa de inteligencia artificial tiene conciencia propia o no. Los invitamos para que nos sigan en Instagram, estamos como arroba redmastv y arroba redmastnoticias. Chao.